Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy la Abuela Gladys y voy a hablar un poco en función de que se acercan las fiestas navideñas, de las cuales nos tenemos que acordar fundamentalmente que celebramos el nacimiento de Jesús. Después vienen los regalitos, pero primero nos tenemos que acordar de ella. Y generalmente en esta época se escuchan muchas canciones vinculadas al tema y especialmente villancicos. Después les voy a leer algún villancico, pero antes vamos a conocer un poquito más de los villancicos. Estas son composiciones musicales, populares, tradicionales, que pueden ser de significado religioso o espiritual, nos dicen en internet, y que se acostuma a cantar durante las fiestas navideñas. Los villancicos dicen que tienen origen profano, es decir, antiguamente eran canciones populares, las cantaba el pueblo, que componían y cantaban dichas manifestaciones, y fundamentalmente los campesinos o villanos. De ahí viene el nombre de villancicos, es decir, son aquellos que habitaban en las villas, y se referían a acontecimientos o noticias que les interesaba a la comunidad. Aunque hay otros que opinan que son composiciones líricas, poéticas, que provienen de canciones mozárabes del siglo XVI. Bueno, no obstante, estas composiciones musicales se fueron popularizando y a mediados del siglo XVI se fueron asociando a temas religiosos, y más específicamente hacia la Navidad, con el fin de promover en el pueblo la evangelización. En consecuencia, los villancicos navideños se han convertido en un elemento religioso y espiritual muy importante, porque a través de esto se puede reflejar parte de la esencia de la Navidad. En muchos casos, artistas, cantantes y familias en general, entonamos algunas de los villancicos más conocidos. Yo les voy a leer uno, que es uno de los más populares, los más conocidos. Lo voy a leer, no lo voy a cantar, porque les confieso que no soy buena cantando, y nada, y menos villancicos. Así que yo los leo y ustedes le ponen música. El primero que les voy a leer es muy conocido y lleva de título Noche de Paz, y es una de las tantas versiones que se conocen, y dice así. Noche de Paz, noche de Paz, noche de Amor, todo duerme enrededor. Entre los astros que esparcen su luz, bella, anunciando al niñito Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de Paz, noche de Amor, todo duerme enrededor. Solo velan en la oscuridad los pastores que en el campo están, y la estrella de Belén, y la estrella de Belén. Noche de Paz, noche de Amor, todo duerme enrededor. Sobre el santo niño Jesús, una estrella esparce su luz, brilla sobre el Rey, brilla sobre el Rey. Noche de Paz, noche de Amor, todo duerme enrededor. Fieles velando allí en Belén, los pastores y la madre también, y la estrella de Paz, y la estrella de Paz. Bueno, y ahora les voy a leer otro, de origen español, que lleva por título Alegría, 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 Alegría. Y dice así, Esta noche nace el niño, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón, que le sirva de pañales. Alegría, 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 alegría y placer, porque ha nacido el niño en el portal de Belén. La Virgen está lavando con un trozo de jabón, si le han picado las manos, manos de mi corazón. Alegría, 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 alegría y placer, porque ha nacido el niño en el portal de Belén. Noche de frío y de nieve, el niño llora en la cuna, los pastores le han acostado, y ahora la Virgen lo acuna. Alegría, 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 alegría y placer, porque ha nacido el niño en el portal de Belén. Los querubines del cielo, hoy han bajado una estrella para que alumbra la gruta, y Jesús juegue en ella. Los pastores no son hombres, que son ángeles del cielo. En el portal de Belén ellos fueron los primeros. Alegría, 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 alegría y placer, porque ha nacido el niño en el portal de Belén. Es tanto lo que te quiero, que a veces te comería, y si te volvieras pan, siempre a poco me sabrías. Alegría, 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 alegría y placer, porque ha nacido el niño en el portal de Belén. Bueno, espero que les haya gustado, y seguramente ustedes conocen muchos más, y si no, a investigar, averiguar, y a cantar, para cantar en familia, en Nochebuena y en Navidad. Hasta pronto, chicos.